... Lucho Bermúdez, toda una institución en la música colombiana. Maestro, muy buenas noches. Buenas noches. Me da gusto saludarte y saludar a toda la audiencia colombiana, porque para mí es un placer, siquiera que yo no los veo, pero que me vean, porque a uno necesita que lo vean de bien. El maestro es el creador de un aire musical muy famoso en el mundo entero, de la gaita. ¿Cómo surgió, cómo nace la gaita como ritmo musical? Bueno, la gaita era un ritmo, se puede decir que lo empleaban los gaiteros de la costa, sobre todo en San Jacinto, en Carmen de Bolívar, en Barranquilla, en Cartagena, en todos los departamentos de la costa. Pero eso no tenía, pues, sino los tambores y un canuto, y se le ponía un poquito de cera y una flechita ahí de, de, ¿cómo se llama?, de colita de pavo, que decíamos una cosa, y entonces producía un sonido, claro que no era un sonido perfecto, y entonces yo, para crear la gaita, pues empleé los clarinetes, empleé la flauta, y los instrumentos como trompetas y saxofones, para darle un sabor ya más colombiano y más internacional, sobre todo. ¿Cómo podríamos definir entonces la gaita? Bueno, usted sabe que hay un ritmo nuestro que es la nostalgia costeña o colombiana, que se llama la cumbia, es para decir las cosas tristes que tiene el alma, y la gente que siente una exclamación y va creciendo en el espíritu, una sensación de, a veces de tristeza, pero eso es de alegría. Después vino el porro, que es un poco más alegre, pero la gaita irrumpió porque la gaita generalmente se cambia de compás en compás, la armonía se cambia de compás en compás, que si todo un tan, un, 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 va cambiando de compás, no se queda ahí pegado como cuando uno está enamorado y se lo hace con la novia y todas estas cosas, ¿no? Entonces, la gaita tiene esa particularidad que va cambiando en compás por compás, y ahí viene pues la capacidad del creador de darle una vida para que esos compases vayan a compasar de acuerdo con lo que él vaya haciendo. ¿Cuál fue la primera gaita que usted compuso, maestro? Bueno, la primera gaita que yo hice, le puse título de la gaita, que dice tatatira, 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 muy conocida. Muy conocida, muy bailada en toda Colombia y en el mundo. Después hice otra gaita que también pegó mucho y se quedó en la conciencia de la gente, que fue el Minarete, Minarete, una gaita que se hizo en Cartagena, en un teatro allá, cuando había un teatro que se hacían presentaciones, todavía no había radio ni todo eso, eso hace miles de años, pero uno se acuerda de esas cosas. ¿Y la más reciente gaita que ha compuesto? Bueno, yo he compuesto reciente y algunas que no conozco, pero ahora hice una gaita, como hay tanto tropelín con la paz, el mundo quiere paz, ya el mundo no quiere dinero, ya el mundo no quiere peleas, ya el mundo no quiere guerras, no quiere peleas entre nosotros, los humanos. Entonces hay un grito de paz que el mundo está aclamando paz por todas partes. Yo no he querido quedarme atrás y he hecho este juguetico, que lo he titulado la gaita de la paz. Puede que sea un número que le guste a la gente y que lo gocen y lo sienta tal como yo lo he sentido, por el mensaje que lleva para toda la gente. Y la gaita de la paz, la estrena esta noche en Embajadores de la Música Colombiana, el maestro Lucho Bermúdez y su orquesta.